El ejemplar muy bien triunfó en el clásico Bell Boy. Vamos a conversar de esta y otras carreras con el periodista de Hípica, Diego Sánchez. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Seba. ¿Cómo te va? Muy bien. Como cada sábado, el hipódromo Chile fue el escenario principal de la Hípica durante el fin de semana. 19 competencias y dos clásicos. El primero de ellos fue el clásico Bell Boy, sobre una milla, 1.600 metros, que pasamos a revisar de inmediato. Con un reducido lote de solo tres participantes, se dio la alargada a este primer clásico de la jornada sabatina en el hipódromo Chile. Pasamos a revisar lo que fue el desenlace y final de este primer estelar del día sábado en el recinto palmeño. Muy bien, mantiene la delantera cuerpo y medio sobre Terrif. Tercero Forlán. Van a entrar a tierra derecha. Con muy bien en el primer lugar. Segundo Terrif. A6. Sigue aumentando ventajas. Muy bien. Muy bien, de punta a punta. Derrota a Derrif. Tercero sería Forlán. Guillermo Pontico, el jinete. Juan Pichar, el preparador. Agrícola, el papelucho. Los colores de este ejemplar que se queda con la victoria. Y con el clásico, imponiéndose de punta a punta y obteniendo el décimo triunfo de su campaña. Y demostrando que es uno de los mejores en la milla, en la arena del hipódromo Chile. Posteriormente, en la misma jornada del día sábado, se dieron cita a las mejores hembras tres años en el clásico La Bastille, sobre 1200 metros. Donde la gran favorita era Dominga Feliz. Veamos lo que pasó en este clásico de velocidad solo para hembras. Dominga Feliz, pagando un peso y fracción, venía de ganar su último clásico. Había salido solamente dos veces de tabla en ocho presentaciones y por lo mismo era la gran favorita del público. Salió a comandar las acciones desde la misma partida. Veamos lo que pasó en este clásico para hembras del sábado en el hipódromo Chile. Dominga Feliz derrota a la Sibarita de punta a punta. Tercera llega a Cuden, me ayuda y cuarta fue individual mind. Jaime Medina, el jinete, Javier Conejeros, el preparador, defiende los colores del Stuttlegana. Octavo triunfo, segundo clásico consecutivo para esta ejemplar hija de Domingo 7. Del hipódromo Chile saltamos al Club Hípico de Santiago porque el día viernes hubo competencias en el recinto de Blanco. Encalada 19 carreras y dos clásicos. Comencemos revisando lo que fue el estelar Lautaro Moya, premio de velocidad sobre 1100 metros y donde hubo sorpresa. Ya que el gran favorito era Clipperton pagando un peso 50 a ganador y se esperaba que de atropellada se quedara con la victoria. Veamos lo que pasó en los metros finales y el desenlace del clásico de velocidad del día viernes en el Club Hípico de Santiago. Las Romance en una línea con Guas Honorable, último a cuerpo y medio por los palos, Clipperton. Comienzan a girar la curva, Entenado Pescuezo, seguido de Bayside, en el tercero Isilín, cuarto Las Romance, quinto Guas Honorable, último a dos por dentro, Clipperton en tierra. Último a doscientos, se defiende Entenado a la delantera con Pescuezo en taja sobre Isilín, tercero a cabeza por fuera, Guas Honorable, cuarto se ubica el Clipperton a tres, trata de acortar distancia por fuera, Guas Honorable mantiene la delantera Entenado, y gana Entenado a Guas Honorable. El tercero fue Isilín, cuarto llegó el favorito Clipperton, Héctor Isaac Berríos, el jinete. Patricio Baeza, el preparador, defiende los colores del Stutt Barrúa y obtiene el séptimo triunfo de su campaña. No ganaba desde junio del año pasado y sorprende a todos en el clásico de velocidad del viernes pasado en el Club Hípico de Santiago. Posteriormente en la misma reunión hubo un segundo Clásico, pero ahora en la pista de arena, con solo tres participantes, mil ochocientos metros, veamos lo que pasó en esta prueba de fondo, donde también hubo sorpresas. El favorito era Sorpresón, sin embargo veamos lo que pasó en este segundo estelar, con un reducido lote de tres participantes, los invito a disfrutar los metros finales del clásico de fondo en la pista de arena del día viernes, en el Club Hípico de Santiago. Último Toc, comienzan a girar la curva, Sorpresón tres cuerpos sobre Salto del Príncipe, último sigue Toc, van a entrar a tierra derecha, con Sorpresón del Príncipe, aumentó su ventaja a tres cuerpos, Toc por fuera inicia atropellada, va a pasar al segundo, tercero va a quedar Sorpresón. Salto del Príncipe fácil, derrota a Toc, tercero sería Sorpresón, Héctor Isaac Berríos, el jinete. Patricio Baeza, el preparador, defiende los colores del Stuttport, tiene grita, duodécimo triunfo, primer clásico que obtiene en el Club Hípico de Santiago, y con esto suma doce triunfos en su campaña, ganando clásicos en el Sporting, en el Hipódromo y también en el Club Hípico de Santiago. Último Toc a cinco cuerpos, Salto del Príncipe, cabeza de ventaja, corta distancia por dentro, Sorpresón, pasa a la delantera Sorpresón, segundo Salto del Príncipe. Último Toc. Un millón de dólares por caballo, corren doce, el que gana se lleva una bolsa de doce millones de dólares, ya el día lunes estaremos revisando lo que pase en ese clásico millonario que se corre en Florida. De todas maneras, imperdible va a ser eso. Así es. Gracias Diego. Que estén muy bien, buena semana. Igual, también tú. Chao.